Con el propósito de mejorar el ornato de la ciudad, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González está realizando la reposición del pavimento en un tramo de la calle García Moreno, intersección de la calle Sucre y Bolívar, obra que será culminada a más tardar en la próxima semana. La presente administración municipal, a más del asfaltado de 9 kilómetros de calles del casco urbano, que se cumplió en coordinación con la prefectura provincial, está por iniciar el asfaltado de 10 kilómetros más bajo el mismo sistema. Según así está convenido por el alcalde y el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, por lo mismo la municipalidad está realizando la preparación del terreno para iniciar dichos trabajos. Con el consejo provincial también se está trabajando en el sector rural y en estos últimos días en Capiro y La Bocana, todo en coordinación con los gobiernos parroquiales y la comunidad. El gobierno municipal de Piñas también ha realizado la colocación de hormigón simple en varios sectores de la ciudad, trabajos que son paralelos a otras obras puestas en marcha y que incluyen aceras y bordillos, mejoramiento de parques y escalinatas, entre otros, todo en cumplimiento de la planificación previamente establecida. Terminado el tramo de reposición del pavimento en la calle García Moreno, SEADE sentará para que esté lista y con buena presentación en las próximas festividades de la celebración de un aniversario más de cantonización de piñas, agregando que en estos momentos están bien avanzados la construcción de las baterías sanitarias en los bajos del parque central en las cinco esquinas y están en marcha la segunda etapa de la semaforización y otros trabajos.